Este hotel boutique Gay Friendly está en el centro histórico de Guadalajara, a dos calles de 25 bares y discotecas gays. Cuenta con un balcón con vistas a un jardín. Las habitaciones del Gay Hotel Casa Alebrijes tienen paredes tradicionales de adobe y están equipadas con televisión de pantalla plana de 32 pulgadas y reproductor de DVD. Están decoradas con cortinas opacas y un ventilador de techo. Cuentan con caja fuerte. Este hotel de Guadalajara ofrece un desayuno continental gratis, que incluye fruta, cereales y zumo, todos los días de 9 en punto a 12 en punto. En el vestíbulo hay un centro de negocios. Hay un patio trasero para tomar el sol. El personal habla con fluidez inglés y español. El aeropuerto internacional Don Miguel Hidalgo está a 30 minutos del Casa Alebrijes Gay Hotel. La Quepaque, conocida por sus productos de cerámica y cristal, se encuentra a 7 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com